Me sumo a la Marcha Ciudadana del 20 de junio. Marcharé porque me preocupa nuestro país, me preocupa la crisis institucional en la que estamos inmersos, los ataques a la prensa, la falta de confianza y de transparencia en el actual gobierno. Yo saldré a marchar en calidad de ciudadano e invito a la gente a que haga lo mismo. Yo marcharé desde Medellín. Federico Gutiérrez. Me sumo a la Marcha Ciudadana del próximo martes 20 de junio. Y miren, marcharé porque me preocupa nuestro país, me preocupa la crisis institucional en la que estamos inmersos, los ataques a la prensa, la falta de confianza y de transparencia en el actual gobierno. Esta es una marcha ciudadana. Y miren, yo no soy ni el organizador ni el dueño de la marcha. Esta debe seguir siendo una manifestación de indignación y preocupación cívica. Yo saldré a marchar en calidad de ciudadano. Invito a la gente a que haga lo mismo. Debe ser una verdadera muestra de unidad en torno a un ejercicio de oposición democrática. Yo marcharé desde Medellín, entre familia y amigos. Invita a tus amigos y a tu familia en tu ciudad y salgamos juntos a defender a Colombia. Nos vemos el martes 20 de junio y me sumo a la marcha.